Muy buenos días, ya estamos de regreso con más noticias en este miércoles 10 de noviembre de 2021. Tenemos una mañana bastante fría en la capital, el cielo está completamente nublado, así que por favor, abrigarse mucho para evitar complicaciones de salud. Ya nos ha pasado en estos días, Marisabel y amigos, que hace muchísimo frío, nos olvidamos el paraguas, nos olvidamos el abrigo, así que por favor, tómelo en cuenta. Sobre todo que nos levantamos bien tempranito para cumplir las actividades y en verdad que el frío muerde. Un saludo para ti, André, qué bueno compartir este espacio contigo a esta hora y también un saludo, por supuesto, para nuestros amigos en casa. Además, por favor, no se olviden de su paraguas y su mascarilla. Maneje con mucho cuidado, ya que las vías como conocemos están mojadas y suelen registrarse accidentes de tránsito. Así es, y tenemos una buena noticia a propósito de que ya mismo se aproximan las fiestas de Quito. Queremos invitarles a todos ustedes a que se inscriban o que inscriban a su trío musical para nuestro concurso A Cantar Mis Chuyas, con el que queremos revivir las serenatas con las que nuestros abuelos solían enamorar. Bueno, y es que queremos justamente rendir un homenaje a la carita de Dios recuperando nuestra música, pero también nuestras tradiciones. Así que por favor, apresúrense a inscribir a su trío musical a través de nuestro número de WhatsApp. Ya se lo sabe, 099-489-1343. Qué lindo poder revivir en este espacio las serenatas quiteñas. ¿Te llevaron alguna vez una serenata? Eh, no. ¿No que recuerdes? No, 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 la verdad. De lo que te perdiste. A mí se me llevaron, sí, pero mi mamá no me dejaba salir, entonces yo tenía que poner la luz, ajá, y hacer así nomás, porque ¿dónde que salía? Ay, el baldazo ya va fría, dale. Sobre todo mi papá. Pero bueno, la verdad es que queremos recuperar estas tradiciones, así que bueno, queremos aprovechar también para extenderles esta invitación. Así es, y ahora vamos a saludar con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. No, Fernanda Ceballos. Con Fernanda Ceballos, perdón. Hola Fer, muy buenos días. Primero, ¿a ti también ya te llevaron una serenata o todavía no? Andrés, amigos televidentes, muy buenos días. Gracias, amigos. Para contarles, hoy tengo buenas noticias para todos ustedes, especialmente para nuestros vecinos del sur de la capital, porque en el Centro de Especialidades Odontológicas, ubicado en el sur de la capital, exactamente en la Villa Flora, en Pichincha Humana, estarán brindando atención gratuita gracias a una feria odontológica que se realizará durante este día. Así que en un ratito más nosotros les estaremos contando qué servicios y qué especialidades estarán atendiendo en este lugar. En un ratito más nos conectamos. Buenos días. Por supuesto que sí, en breve entonces regresaremos con esta buena noticia. Y Fernanda, tal vez, y Andreita incluida, creo que son demasiado jóvenes, por eso no aprovecharon las serenatas, pero yo creo que Fernanda... No, tal vez no hubo. Me dijo que ya sea un poquito mayor, porque me dijo que son de la coca de la colonia. Ya, nada. Bueno, queremos comenzar con pie derecho a esta jornada. Les damos la bienvenida y comenzamos aquí con las noticias. Así es, y les vamos a contar que 4.3 millones de estudiantes del país volverán a clases presenciales obligatorias a partir del 22 de noviembre, previa autorización del COE nacional. Las familias cuyos hijos no puedan acogerse a la presencialidad por enfermedades agravantes, tienen como alternativas instituciones que ofrezcan educación a distancia o semipresencial. Desde el 22 de noviembre hasta el 17 de enero de 2022, los 4,3 millones de estudiantes de escuelas y colegios fiscales, particulares y fiscomisionales, retornarán a clases presenciales de manera obligatoria y escalonada. Si así lo resuelve el COE nacional, luego de la solicitud del Ministerio de Educación. En el fiscal, la opción que vamos a darles a estas familias es también poder aplicar ese traslado a instituciones educativas a distancia. Pero esperamos que este sea un índice muy pequeño. Según el cronograma establecido, el 22 de noviembre es el retorno para los estudiantes de bachillerato técnico y rural. El 6 de diciembre es el retorno presencial del 100% de los bachilleratos y básica superior. En la ciudad de Quito, el ingreso será el 7 de diciembre. Y el 17 de enero de 2022, 14 días después del feriado de fin de año, el retorno presencial del 100% de la educación básica y bachillerato a escala nacional. El Ministerio irá entregando a algunos de los estudiantes de sostenimiento fiscal kits de uniformes en algunos casos, pero no vamos a pedir como un requisito indispensable que los estudiantes de ningún sostenimiento tengan el uniforme para garantizar la continuidad educativa. La ministra dijo que se han reportado 29 casos de COVID-19 entre los más de 600 mil alumnos que asisten actualmente a clases presenciales. No hay contagios comunitarios. Y el 73,29% de niños de 12 a 17 años tiene la primera dosis contra el coronavirus y el 33% las dos dosis. Que lleven a sus hijos también al esquema de vacunación. Además, la ministra informó que para intervenir a algunos establecimientos educativos que están afectados, se necesitan 650 millones de dólares, pero mientras les asignan los recursos, les brindarán alternativas a los estudiantes. En la cual los estudiantes serán reasignados a otros predios, pudiendo ser estos predios de sostenimiento fiscal, inclusive predios de sostenimiento fisco-misional o espacios comunitarios. Actualmente en clases presenciales hay 675 mil 193 mil estudiantes. La resolución del COVID-19 se conocerá el 15 de noviembre. Helen Quiñones, 24 horas. Padres de familia de menores internados en el hospital Vaca Ortiz de Quito realizaron nuevamente un plantón para denunciar la falta de medicamentos. Las autoridades de este hospital anunciaron un plan de acción para solucionar este problema. ¡Tenimos medicamentos! Ni la lluvia ni las bajas temperaturas de la capital impidieron que los padres de familia de decenas de menores internados en esta casa de salud realizaran una protesta para denunciar varios inconvenientes que comprometen el estado de salud de sus pequeños. No hay alfadornaza, no hay creón, no hay hipersal, no hay vitaminas, no hay complementos. Mi hijo ya el diaframa no le está funcionando porque ya tiene ya dos meses y medio internado aquí y no está recibiendo un tratamiento para esa enfermedad. Según señalan, son varios los meses que llevan a la espera de una solución a la falta de medicamentos e insumos médicos. Vamos casi como seis, siete meses, casi al año con este problema. Hace seis meses atrás ya murió una niña de fibrosis quística, así mismo por falta de la medicación. Incluso hay quienes han llegado desde otras ciudades en busca de atención para sus hijos y señalan que a la compra de medicamentos con dinero de su bolsillo deben sumar el pago de un lugar donde quedarse. Yo soy de Esmeralda, entonces uno qué tiene que hacer, pagar, arrendar para poder pasar las noches. Pero a la falta de medicamentos e insumos médicos se suma lo que califican como mala práctica médica. Mi hijo tiene un año, diez meses, está internado desde el 20 de octubre del año presente por una mala cirugía en esta casa de salud. Desde la gerencia del Hospital Baca Ortiz reconocen la falta de medicamentos y anuncian la implementación de un plan de acción que permita garantizar el suministro de medicina para los menores internados en esa casa de salud. Hay medicamentos que no disponemos al momento. Aproximadamente para fin de noviembre nosotros hemos indicado que vamos a tener ya la medicación. La gerente de ese hospital además señaló que trabajan de manera coordinada con la red de salud pública para el suministro de medicamentos. Nosotros estamos solicitando el apoyo a los hospitales que tengan para que nos den a nosotros como préstamo a nuestro hospital y nosotros les damos a nuestros pacientes. Están digamos un poco atados a la disponibilidad de medicamentos que hay en otros hospitales para que les suministren a sus pacientes siendo el caso que haya denuncia de falta de medicamentos en otros hospitales también. Yo podría hacerlo del hospital Banco Ortiz. Según señalan con estas acciones atenderán los pedidos de los padres de familia que se mantienen en pie de lucha por la vida de sus hijos. En Quito, Angie Torres, 24 horas. Y preste mucha atención porque hasta finales de diciembre estará habilitado como punto de vacunación fijo el Centro Deportivo Metropolitano Iñakito ubicado en el norte de Quito. El horario de atención es de 8 de la mañana a 16 horas. Tras el cierre del Centro de Convenciones Bicentenario que funcionó durante más de un año como punto de vacunación fijo contra COVID-19 se habilitó esta semana el Centro Deportivo Metropolitano Iñakito ubicado en la calle Atahualpa entre Iñakito y Núñez de Vela en el norte de la ciudad. Las instalaciones presentan todas las condiciones para poder atender de manera eficiente a toda nuestra población. La apertura de este centro como punto de vacunación que estará funcionando hasta diciembre se da gracias a un convenio entre el Ministerio de Salud y el municipio de la capital. El horario de atención es de 8 a 16 horas. Inoculamos la vacuna a cualquier persona que le falte la segunda dosis o no se haya vacunado todavía. Entonces también estamos poniendo primera y segunda dosis en este caso de Pfizer y de AstraZeneca. Hasta este lugar llegó María al enterarse que allí estaban colocando una dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Dice que es la única forma de protegerse y proteger a su familia. Y hacer todo en conjunto con nietos, con todo. Pero también hay que seguirse cuidando. Aquí se colocan al menos 800 dosis diarias. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno y como ya les comentábamos hoy se realiza una feria odontológica en el centro de Pichincha Humana. Esto es en el sector de la Villaflor específicamente. Aquí se estará brindando atención gratuita a toda la ciudadanía. Nuestra compañera Fernanda Ceballos se encuentra justamente en este lugar para comentarnos qué especialidades se va a brindar. Así que te damos el paso, Fer. Y amigos televidentes, pues bueno, algunas de las especialidades que se estará brindando aquí hoy es odontología infantil, endodoncia, periodoncia, ortodoncia. Y como vemos en las imágenes ya se han habilitado algunos consultorios aquí en los exteriores de Pichincha Humana del sur de la capital para poder atender a la ciudadanía que desde muy tempranito acudió a este lugar. Vamos a conversar con una representante de la prefectura de Pichincha para que nos cuente más sobre esta iniciativa que es importante mencionar, es gratuita. Así es, bienvenidos, buenos días. La prefectura de Pichincha les da la bienvenida a esta feria odontológica llamada Pichincha Sonríe. El día de hoy ustedes nos están acompañando en nuestro centro de salud de la Plaza de la República, de Villaflora, perdón. ¿De qué hora a qué hora? La feria va a estar presente aquí desde esta hora hasta las 4 y 30 de la tarde. Cabe resaltar que el día de hoy es la inauguración de nuestro centro odontológico de especialidades. Eso quiere decir que si hoy son gratuitas, pero los próximos días tendrán un costo mínimo. Así es. Esta feria de salud donde estamos ubicados en este momento es completamente gratuita y las atenciones en nuestro centro odontológico de especialidades también será de igual manera. En los próximos días, pues, se generará un costo bastante accesible a toda la población que nos va a visitar de aquí desde Villaflora. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con algunas de nuestras vecinas de aquí del sector de la Villaflora. Madrugaron para atenderse. A veces no se cuenta con el dinero, pero esta es una buena oportunidad. ¿Qué servicio va a requerir? Sí. Bueno, yo soy cliente continua de todos los centros, pero el día de hoy me he enterado que va a haber unas especialidades como odontopediatría, endodoncia, y he venido para enterarme de los precios y todo. Listo. Muchísimas gracias. Y usted también vino desde muy tempranito. ¿Qué servicio requiere? Ortodoncia. Estoy muy agradecida con la prefectura porque nos ha dado estos servicios. No tenemos normalmente las posibilidades para pagar en una clínica de ese tipo de especialidades. Y al enterarnos que la prefectura está dando este servicio y hoy, que es gratuito para la inauguración del centro, vengo contenta y enterarme de qué se trata. Listo. Muchas gracias. Ya les contamos, vecinas y vecinos del sur de la capital, esta es una importante opción que ustedes tienen para las personas que a veces no tienen dinero para atenderse en los servicios odontológicos. Hoy, Pichín Chumano, ubicada en el sector de la Villaflora, brinda varias especialidades de forma gratuita a toda la ciudadanía. Así que van a estar hasta horas de la tarde, más o menos hasta las 5 de la tarde. Venga, acérquese, que no tiene costo. Con esta información regresamos a Estudios. Buenos días. Buenos días, Fer. Muchísimas gracias por tu reporte desde la Villaflora, en el sur de Quito. Importante esta feria porque, como es gratuita, va a ayudar a que mucha gente pueda acudir a recibir esta atención odontológica que, por lo general, requieren los más pequeñitos de casa. Y también que, por lo general, es bastante costoso, ¿no?, acceder a este tipo de especialidades odontológicas. Así que, en buena hora que se esté llevando a cabo esta iniciativa. Esperemos que también se pueda hacer más seguido y que se pueda replicar, tal vez, en otros sectores de la capital. Ojalá que así sea. Vamos a seguir con más noticias y les vamos a contar que la mitad de los buses urbanos estuvieron paralizados este martes en Guayaquil. Los transportistas decidieron suspender el servicio para exigir que se aumente el precio del pasaje. Así amaneció Guayaquil. Mientras, por un lado, había complicaciones entre los guayaquileños para tomar uno de los pocos buses que circulaban por la ciudad. Por el otro, vimos decenas de unidades estacionadas en al menos cuatro avenidas importantes de Guayaquil. No pasan nada recto, no cogen la gente. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? O sea, saldría del sueldo de uno mismo, no es posible esto. Los transportistas decidieron paralizar el servicio en un 50%. Quieren un informe técnico que justifique el alza del precio del pasaje, que actualmente está en 30 centavos. En un comunicado, la autoridad de tránsito de Guayaquil convocó a una reunión para este martes a las 2 de la tarde al sector. Y dijeron estar abiertos al diálogo. Pese a que en días anteriores, la alcaldesa Cintia Viteri dijo que no va a aprobar el incremento. Tendríamos que hacer el estudio, cosa que debería ya estar muy adelantado, porque recuerde que en el mes de marzo comenzamos a dar toda la información a la autoridad de tránsito municipal y poder establecer. Ellos ya saben cuáles son los gastos que tiene el transporte público. Tras el aumento del precio del combustible durante cuatro meses, transportistas se sentaron con autoridades del gobierno para acordar los parámetros de focalización. Estas reuniones terminaron con un supuesto acuerdo de compensación. Se comprometieron las autoridades a exonerar la compra de llantas, de repuestos y de vehículos, aunque esto no se ha cumplido aún. También prometieron que la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte establecerían un mecanismo o fórmula para que los municipios puedan calcular el aumento del precio del pasaje. Esto tampoco se ha cumplido. La autoridad de aquí no quiere asumir la responsabilidad que tiene. El artículo 326, numeral 15 de la Constitución, dice que se prohíbe la paralización de los servicios públicos de transporte y quien lo haga será sancionado con una pena de uno a tres años de prisión. No hay ninguna paralización aquí. Aquí lo que simplemente se está haciendo es una racionalización de las unidades de todas las operadoras, el 50%. No se puede paralizar la vía pública. Se observó a policías en el sitio de la paralización, pero nadie fue retenido. Somos el gobierno del encuentro, del diálogo y esperamos siempre trabajar por esa vía. Pese a la reunión que mantendrán este miércoles las autoridades locales y transportistas en Guayaquil, la paralización que ellos prefieren ni siquiera llamar suspensión, sino racionalización del servicio, seguirá. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos con más en Quito. Concejales afines al correísmo piden trabajar en una nueva ordenanza para bajar la tarifa de transporte nuevamente a 25 centavos debido a la crisis económica que vive el país. Con estos carteles, concejales de Revolución Ciudadana pedían en la sesión del Consejo Metropolitano de ayer que nuevamente se reduzca la tarifa de 35 centavos del transporte a 25, como aún mantienen algunas operadoras que están en proceso de actualizar la tarifa. Según el concejal Luis Reina, debido a la situación económica del país, no es conveniente para los ciudadanos. Hay sectores que en situación de crisis se ha enriquecido. Y sin embargo, ellos no son afectados, pero están haciendo que pague el pueblo. Además, dijo que si hay incremento, debería ser asumido por las autoridades. Nosotros proponemos que se invierta en transporte público, que priorice el presupuesto y lo destine al servicio de la gente. Para el Edilu y Selena Coloma, esto no es viable, ya que fue aprobado el incremento por ordenanza. Considera que se trata de una estrategia política. Entonces, veo esto más como un tema de apoyar a generar incertidumbre y conmoción social. Mientras que el presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito considera que el alza del pasaje se debe mantener, debido a todos los gastos que han tenido como transportistas para las mejoras en el servicio. No obstante, piden al municipio se incremente un sistema integral de recaudo. Se arme un pide y comiso y que tenga la sustentabilidad con un fondo metropolitano, para que a través del pide y comiso se nos pague a los buses por kilómetro y el municipio sea el que ponga la tarifa de 20, 30, 15 centavos, lo que considera. Para conocer si es factible la reducción de la tarifa, intentamos comunicarnos con el secretario de movilidad. No obstante, nos informaron que se encuentra delicado de salud. Fernanda Ceballos, 24 horas. Desde el 29 de octubre se restableció el sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esto ha generado nuevamente una alta afluencia de personas en el centro de matriculación Bicentenario. Las personas que no pudieron matricular en octubre debido a estas fallas no tendrán multas. Alto flujo de personas se registró nuevamente en el centro de matriculación vehicular Bicentenario. La fila estaba incluso en los exteriores y según algunos ciudadanos, esta no avanzaba. Bueno, estoy desde las ocho de la mañana y no ha fluido, hay mucha gente, hay una desorganización tenaz. No entiendo cómo se organizan, no hay quien dé información. Tenía cita 11.45 y hasta ahora estoy aquí en la fila. El malestar de ellos era evidente, ya que señalaban que no les habían provisto la información que necesitaban y que además el trato no fue el adecuado. Dice, ya le atiendo y se van a esconder. Vea la fila que hay señorita, que pongan gente capacitada, gente técnica y les den un curso de relaciones humanas, de relaciones hacia el consumidor, hacia el público. Según el coordinador del área de matriculación de la AMT, este incremento de demanda se debía que por una semana el servicio estuvo suspendido tras el hackeo que sufrió el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, el cual este 29 de octubre lograron restablecer. Por el tema de los problemas del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito y también por la costumbre que tenemos los ecuatorianos de dejar las cosas al último, entonces los meses de noviembre y diciembre se acumulan los usuarios. Agrega que están atendiendo cerca de 700 personas diarias y para suplir esta demanda han ampliado su horario de trabajo. De lunes a viernes la atención inicia a las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde y los sábados la atención es de 8 de la mañana a mediodía. Hemos incrementado ventanillas para poder atender de mejor manera. Había la cuenta de la necesidad. Por último señaló que las personas que tienen vehículos terminados en 9 y no pudieron matricular en octubre debido a esta falla en el sistema, no deberán pagar la multa de 25 dólares por calendarización. Este mes de noviembre la matriculación corresponde a los vehículos terminados en cero. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Siete de la mañana con 52 minutos. Queremos recordarle la restricción vehicular para el día de hoy. Ahí está nuestra huincha. Hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Por favor no lo vaya a olvidar. El horario de restricción empezó a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la mañana y en la tarde es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. No lo olvide. Y sobre todo recordarles también que la multa por irrespetar el pico y placa en la capital la primera vez es de 60 dólares, la segunda de 100 y la tercera regreso con más noticias. Que desde 2015 el Estado ha perdido el control de las cárceles es una de las conclusiones de la Comisión de Soberanía de la Asamblea sobre el manejo del sistema carcelario en el país. En la penitenciaría se han detectado al menos medio centenar de fallas. Además, videos revelan el total descontrol dentro del penal. Ambiente de fiesta, música alto volumen, luces de colores y alcohol. No, no se trata de un bar, sino que sería una de las celdas para visitas íntimas del pabellón 6 de la penitenciaría del litoral. Espacio incluso con aire acondicionado, que ha sido adecuado como cantina. Espacio bajo el mando de la organización Las Águilas, según fuentes consultadas por este noticiero. Desde el departamento de comunicación de la SNAI se ha informado que el tema está siendo investigado porque sostiene. No hay certezas de cuándo ni dónde fue grabado el video. Pero los lujos dentro de prisión no son nada nuevo. En agosto pasado el organismo reconoció que varios espacios del penal habían sido adecuados como piscinas, como clubes sociales para los líderes de organizaciones delictivas. Según un reciente informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, que por tres meses ha investigado el manejo del sistema carcelario, el Estado desde 2015 ha venido perdiendo de manera progresiva el control y la soberanía dentro de los centros de privación de libertad. Entre 2015 y 2021 se señala, no existió ni un solo plan de acción integral para dotar de seguridad a los centros de privación de libertad. Las acciones y los esfuerzos fueron esporádicos y puntuales. El informe en el que se señala además serias deficiencias en el proceso de rehabilitación, falta de financiamiento y total desprotección en el trabajo de guías y personal administrativo, fue sometido a votación la noche de lunes, todos a favor, menos tres legisladores del correísmo. Lastimosamente, a último momento, tenemos un criterio diferente. No es importante asumir responsabilidades cuando nos hemos equivocado. Lamento que no se haya aprobado de manera unánime. Dicho documento será puesto a consideración del Pleno y se deja a criterio de los asambleístas evaluar la pertinencia de iniciar juicios políticos contra las autoridades vinculadas al organismo técnico de rehabilitación social. Y contará con el respaldo de la comisión para entregar todos los documentos, los resultados de esta investigación. Y mientras esto sucede en el legislativo, en la penitenciaría del litoral los crímenes no se detienen. El SNAE reportó que este lunes un privado de libertad, otro más, fue asesinado con arma de fuego. Pero aseguran que la situación ya está controlada, otra vez. Ahí la mañana de este martes se realizó una nueva requisa. Se encontraron cuchillos, droga y celulares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y desde la cárcel, bandas delictivas siguen ordenando el robo de vehículos. Algunos carros ya han sido recuperados por la Policía Nacional. A diario en el puerto principal se denuncia el robo de automotores. ¿Cómo están operando los antisociales? La Policía Nacional menciona que un grupo se encarga de perfilar a los carros y motos que van a utilizar para delinquir. Otros ejecutan el robo. Unos cuantos más confirman la acción y la reportan. En la mayoría de casos a privados de libertad, que desde el interior de los centros carcelarios hacen estos pedidos, utilizando carros y motos para ejecutar sicariatos y otros delitos. Todos forman parte de una misma estructura delictiva que se delega a funciones. Los sujetos capturados la noche de lunes en la vía a la costa forman parte de un grupo criminal que ese día debía cumplir varios pedidos delictivos. Uno de ellos era ingresar estas armas a la cárcel por pedido de la organización delictiva Los Choneros. Agentes de inteligencia de la Policía Nacional obtuvieron información desde el interior del centro carcelario, logrando frenarlos a tiempo. Dos armas de fuego les encontramos a los ciudadanos. Llevaba a cinco ocupantes. En el momento de nosotros de ubicar el vehículo logramos interceptar, si varios de ellos poseen antecedentes. Pero hay otros pedidos más. Ya son varias estructuras criminales que envían a robar automotores a la calle. Algunos ya han sido recuperados por la Policía Nacional. Dentro de un centro comercial en la vía San Borondón, la policía halló este vehículo reportado como robado. En el sitio que lo manejaba desapareció, solo quedó el presunto chofer. Este otro carro fue encontrado en el Cantón Durán, también reportado como robado. El auto era conducido por dos sujetos que le indicaron a la Policía Nacional. Les pagaron 50 dólares por llevarlo hasta un taller. En el carro la policía encontró la licencia de conducir del propietario, que resultó estar en el Hospital Guayaquil, herido con arma blanca y de fuego. Catalina García, 24 horas. La Armada decomisó una tonelada y media de cocaína en un operativo cerca de las costas de Esmeraldas. Tal como ocurrió 24 horas antes en Manaví, Guardacostas y Aviación Naval, detectan a traficantes que se deshacen de su cargamento y huyen. En ninguno de estos casos hubo detenidos. Ocurrió el lunes en el mar al noroeste de Esmeraldas. Guardacostas y Aviación Naval visualizaron a una embarcación sospechosa, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de los uniformados se deshicieron de su carga y huyeron, dejando en el agua 46 sacos y 3 saquillos con cocaína. La evidencia fue llevada al puerto de Manta. Ahí aproximadamente hay una tonelada y media. Apenas 24 horas antes, pero en esa ocasión cerca de Manta, Manaví, ocurrió exactamente lo mismo. Sujetos en una panga son detectados, abandonan su cargamento casi una tonelada de cocaína y también huyen. Coincidencias, en ninguno de estos casos hubo detenidos, pese a que los sospechosos fueron rastreados, filmados y fotografiados por la Armada Nacional, que los seguía muy de cerca. Y así lo informaba este lunes el comandante del subcomando de Guardacostas Centro. Aproximadamente tenía entre 2 y 3 tripulantes, se dieron todos a la fuga. Lo mismo este martes. No hubo detenidos porque los tripulantes de la embarcación se dieron a la fuga. En ambas ocasiones, los sacos abandonados contaban con una sonoboya, que es este artefacto con pequeños paneles solares, que permite el rastreo de la carga cuando es dejada por los traficantes en el mar para que un tercero la recoja. Esa radioboya sirve para posicionar un objeto en el mar. Emite una señal. Tampoco hubo detenidos hace 5 días cuando antinarcóticos encontró 2 toneladas de droga enterradas en el Carmen Manaví, provincia que junto a Esmeraldas, en el mapa de las operaciones narcodelictivas, es un punto estratégico. Ahí donde el radar para la detección de narcoavionetas ha dejado de funcionar. Ahí donde recientes acciones terminan con grandes incautaciones de droga, pero con ningún detenido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Se continúa ejecutando el operativo denominado Rayo de Quito en distintos puntos de la ciudad. Ayer las autoridades realizaron el decomiso de municiones en el mercado de Chiriyacu. En motocicletas, autos y caballos, así llegaban los agentes de la Policía Nacional hasta el mercado de Chiriyacu. Uno de los puntos donde se realizó la tarde del miércoles el operativo Rayo Quiteño 1. Teléfonos celulares, material de ferretería, objetos electrónicos y hasta municiones incautaron las autoridades. En el cual pudimos evidenciar lo que tiene que ver con la receptación. En este lugar lo más importante fue el decomiso de munición de diferentes características, los diferentes milímetros, 223, 573, calibre 12, 38, 9 milímetros, entre otros. Los operativos se realizan de forma permanente con la participación de varias entidades del país. Los mismos arrancaron la semana pasada y los resultados finales se conocerán este jueves. Operativos de concentración dinámica en el cual estamos inmersos con diferentes instituciones. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el ilustre municipio de Quito, el SRI y el subsistema preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional. El dueño del local donde se encontraron las municiones de tipo militar fue puesto a órdenes de las autoridades para que junto con el material incautado se realicen las respectivas investigaciones. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas. Hoy en De Primera Mano, el estado de las calles en la ciudad preocupa a los conductores. Además, un poste de energía eléctrica está a punto de caer en el norte de Quito. Esto y más en el siguiente resumen. Los conductores que transitan a diario por la calle Mariano Pozo y Sebastián Moreno en el sector de Ponciano Alto en el norte de Quito señalan que transitar por la zona es un desafío por los innumerables baches que existen en el lugar. A esta problemática se suma que con la lluvia los huecos son imperceptibles y ocasionan que varios automotores sufran daños mecánicos. Un llamado a la empresa metropolitana de obras públicas para que rehabilite esta arteria. Continúan llegando a este espacio denuncias de fugas de agua desde diversos sectores de la capital. Esta vez, los moradores del barrio Villas Aeropuerto en el sector de la Real Audiencia en el norte de Quito aseguran que reportaron el daño a la empresa de agua potable hace más de dos meses. Sin embargo, hasta el momento no tienen respuesta. Solicitan a la entidad el arreglo definitivo de esta tubería. Un poste de energía eléctrica está a punto de caer en la avenida Orellana y Coruña en el norte de Quito. Los moradores de la zona solicitan a la empresa eléctrica Quito visitar el lugar y solucionar el problema antes de que ocurra un accidente. Finalizamos el segmento con un hermoso atardecer desde la provincia verde. La instantánea la compartió nuestra amiga María Fernanda Vivanco. SAME es uno de los lugares idóneos para el avistamiento de ballenas corobadas. Está a 50 minutos de Esmeraldas y forma parte de la ruta del Espondiluz. Sebastián Piedra, 24 horas. Y el cierre de la frontera con Colombia podría mantenerse hasta inicios del próximo año. Los comerciantes de Turcán respaldan la iniciativa para reactivar sus ventas en lo que resta del año. Se avecina una de las temporadas fuertes para el sector comercial por Navidad y fin de año, que permitirá recuperar en algo las grandes pérdidas generadas por la pandemia. Por ello, los comerciantes de Turcán piden que la frontera se mantenga cerrada hasta inicios del próximo año. El cierre del puente internacional de Rumichaca ha favorecido cierto tipo de negocios y ciertas actividades. También es cierto que esta recuperación leve no nos permite todavía decir que hemos superado la crisis por la pandemia. A ello se suma la crisis comercial que golpea esta zona fronteriza por más de una década, debido al diferencial cambiario entre el peso colombiano y el dólar, que incentivó la fuga de divisas hacia el vecino país. Entonces queremos que aquí, esta platica, se dé la vuelta de aquí y de toda la nación dé la vuelta, porque si se va para Colombia no regresa. Muestra de ello son estas imágenes antes de la pandemia, cuando miles de ecuatorianos cruzaban la frontera por Rumichaca, mientras Turcán se convertía en ciudad de paso. Inclusive nosotros las pérdidas económicas fueron muy grandes, compañeros se fueron inclusive de la ciudad de Turcán a buscar trabajo al interior del país, para tratar de solventar el tema de lo que es las cotas bancarias. Esperamos esta oportunidad, pues con este mes que viene, noviembre y diciembre, recuperarnos en algo, porque en verdad hasta ahora estamos debiendo deudas, todo eso que no se puede igualar prácticamente. La reactivación económica en Turcán, a raíz de las restricciones en la frontera, se evidencia en la recaudación de impuestos según el gobernador de la provincia. Tomando en cuenta que en el año 2019 hubo de pago de impuestos con alrededor de 14 millones de todo el año fiscal. En lo que vamos del año hasta el mes de agosto, tenemos una recaudación de igual manera ya de 14 millones de dólares. Esto significa que hasta finalizar, cerrar este año fiscal en el mes de diciembre, se espera recolectar alrededor de 20 millones de dólares. Al tema económico se suma el riesgo de contagios debido a la inmunización disímile entre Ecuador y Colombia, pues Carchi inició la vacunación de la tercera dosis y en Nariño aún no culmina la cobertura de la segunda fase. En Turcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Ya se vienen las fiestas de Quito y a propósito les contamos que el 25 de noviembre será la elección de la reina de San Francisco de Quito. Las 10 candidatas fueron a la presentación oficial de este martes y aquí hablaron sobre los proyectos que llevarían a cabo en caso de ganar el certamen. Estos están basados en problemas actuales y también de emprendimiento. Faltan 16 días para conocer quién será la nueva reina de San Francisco de Quito. Este martes se realizó la presentación oficial de las 10 candidatas a la corona. De la reina número 61 de la ciudad y será nuevamente el evento que tradicionalmente da inicio a las fiestas de la fundación de Quito. Vamos a elegir a una reina y su corte que igualmente van a continuar con la tradición de dedicar un año de voluntariado a la labor social. El evento contó con una participación musical y también acudieron autoridades capitalinas. Este certamen tiene más de 69 años de historia en la ciudad. La fundación Reina de Quito recibió 101 proyectos de jóvenes quiteñas que se acercaron para inscribirse en el certamen, de los cuales el jurado escogió a los 30 mejores proyectos sin conocer los nombres ni fotografías de las concursantes. Luego de las entrevistas presenciales, ellas fueron las 10 elegidas. Este año la propuesta para el trabajo social que asumirá a la reina está centrado en dos temas, los valores ciudadanos y la reactivación económica a través del emprendimiento. Los proyectos de las jóvenes están basados en estos dos ejes. Mi proyecto tiene que ver mucho con la tecnología. En realidad me duele ver la situación por la que atraviesan muchas mujeres que son madres de familia y tienen que mantener a sus hogares. Mi proyecto es conocimiento es poder. Es para empoderar a las mujeres jóvenes, a las madres solteras, apoyarlas para que puedan emprender. El desarrollo de este evento se da gracias al apoyo de la empresa privada. Este 25 de noviembre será la elección de la reina y Teleamazonas transmitirá el evento en vivo. En Quito, Natalia Jiménez. Estamos de regreso para contarles que el COE Nacional autorizó ampliar el aforo del 50% al 100% en las zonas de preembarque y arribos en los aeropuertos del país. Nos trasladamos entonces en este momento al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ahí se encuentra Juan Miguel Rodríguez para darnos más detalles de esta información. Juan Miguel, te escuchamos. ¿Qué tal, Luis, amigos televidentes? Muy buenos días. 8 y 36 de la mañana y en efecto nosotros nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Para contarles que acá se amplió el aforo de las personas que llegan hasta acá a este aeropuerto y también sobre los requisitos actuales que se necesitan para poder ingresar al país a propósito de que falta ya poco más de un mes para las festividades de diciembre, navidad de fin de año donde varias personas del extranjero, de Europa, Estados Unidos y Argentina en su mayoría llegan al país para poderse reencontrar con sus familiares. Para eso nos acompaña esta mañana Luis Galárraga, gerente de comunicación Kipor. Muy buenos días. Empecemos primero por el tema del aforo. Muy buenos días. Efectivamente, después de la resolución del COE de finales de octubre los aforos en los aeropuertos del país, particularmente en el aeropuerto de Quito, se ampliaron y ahora se permite un aforo o se amplió el aforo en áreas de preembarque y en áreas de arribo del 50% que teníamos al 100%, es decir, aforo completo en lo que tiene que ver con salas de embarque y en el área también de arribos. En lo que se refiere a la parte de los halls públicos, de las áreas públicas como la que nos encontramos, el hall público de salidas, el aforo se aumenta del 50% al 75%. Eso es lo que el COE ha dispuesto y es lo que ya se está aplicando en el aeropuerto de Quito. Esta es una decisión importante porque permite, por ejemplo, al aeropuerto programar y planificar de mejor manera la distribución y la asignación de salas de embarque para los diversos vuelos que, como vemos, pues están ya bastante reactivados. Si bien es cierto, el aforo se amplió, pero se siguen conservando las medidas de bioseguridad. Sí, esa es una explicación fundamental que hay que hacer. Esto no implica en ningún sentido ningún tipo de relajamiento. Lo que implica esto es que hay una mayor capacidad de aforo, pero las medidas sanitarias tienen que seguirse observando. Como ustedes pueden ver, están las cámaras térmicas al ingreso del aeropuerto para hacer el control térmico de las personas que ingresan. También se exige el uso permanente de la mascarilla, los controles de distanciamiento y también, por supuesto, el tema de la desinfección de manos, de la higiene, la desinfección de las áreas del aeropuerto. Se hace una desinfección periódica de superficies con desinfectantes y también con termonebulización. Perfecto, gerente. Ahora vamos con los requisitos que se necesitan para poder ingresar a Ecuador Continental. Sí, a Ecuador Continental para el ingreso al país se requiere presentar ya sea una prueba PCR negativa. La prueba debe haber sido realizada dentro de las 72 horas previas del ingreso al Ecuador. También se puede presentar el carnet o certificado de vacunación siempre que ya hayan sido colocadas las dosis completas de la vacuna y que hayan pasado 14 días desde la colocación de la última dosis de la vacuna. Esto para garantizar que la vacuna ya esté generando inmunización. También hay que presentar, por supuesto, y llenar el formulario o la declaración de salud del viajero. ¿Qué pasa ahora con las Islas Galápagos? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a las Islas Encantadas? Se han homologado los requisitos en ese sentido y también para ingresar a las Islas Galápagos, ya sea personas de otras nacionalidades como ecuatorianos, deben presentar el mismo tipo de requisitos, ya sea la prueba PCR negativa o el certificado de vacunación que conste que la persona ya tiene las dosis completas de la vacuna y adicionalmente pues llenar el formulario de ingreso a las Islas Galápagos que esto es un requisito que ha existido de toda la vida. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de las personas que vengan del país de la India? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia importante para las personas que hayan originado su viaje en la India, que hayan realizado algún tipo de tránsito o conexión en la India. Estas personas a su arribo al Ecuador, aparte de presentar ya sea la prueba PCR o el certificado de vacunación, deben realizar un aislamiento obligatorio de 10 días aquí en el país en el lugar que ellos deseen, ya sea una residencia, si tienen residencia acá, o ya sea a alguno de los hoteles de la ciudad que ellos escojan. Perfecto, y ya para terminar, ¿cómo se encuentra la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito? Bueno, las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre se encuentran siempre en perfectas condiciones. Hace poco tiempo terminamos una serie de mantenimientos preventivos en la pista, que es muy importante, así que toda la parte operacional de la pista y la seguridad operacional está garantizada en el aeropuerto de Quito. Perfecto, muchísimas gracias Luis Galárraga, gerente de comunicación de equipo. Vamos a ver si podemos hablar con una de las personas que se encuentran acá. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cuál es su nombre? Andrés. ¿Usted, hacia dónde viaja? A Galápagos. ¿Y tiene todos los requisitos? ¿Cumple con la vacunación? Sí, sí, yo tenía una vacunación de otro país, pero me hice la prueba PCR de repente, aunque leí los requisitos, pero sin embargo decidí venir con todo para no tener problemas para el viaje. ¿Y ya hizo check-in, todo en orden? No, no, aún estoy comprando esos pasajes, es un requisito más de ahí y de ahí no voy a hacer el check-in. Perfecto, muchísimas gracias, que tenga buen viaje. Compañeras, amigos televidentes, pues ustedes ya vieron, este es el ambiente que se vive acá en el aeropuerto Mariscal Sucre. Esta es la información que nosotros la podemos tener, ahora vamos con su segmento Ecuador Mega Biodiverso. Muy buenos días. Hoy en nuestro segmento Ecuador Mega Biodiverso vamos a hablar de las reservas marinas, que abarcan toda una gama de niveles de protección en donde no se permite actividades extractivas como la pesca y la minería. El 70% del planeta está conformado por océanos, sin embargo, apenas el 3% de esta cifra corresponde a reservas marinas. La primera semana de noviembre, Ecuador anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la ampliación de su reserva marina. Con esta noticia, el país protegerá alrededor del 16% de su océano. Sin embargo, a decir de expertos, estamos muy lejos de llegar a la meta de proteger el 30% de nuestro mar. Las reservas marinas son áreas de mar que están protegidas de una serie de actividades humanas. Este resguardo es diseñado por cada gobierno. Su principal objetivo consiste en establecer límites para evitar la destrucción de una área natural. Cuando uno piensa en reserva marina, es como una de las áreas de más alta protección, donde realmente no se permiten muchas actividades extractivas, que pueden ser pesca y minería. El 70% del planeta está conformado por océanos. De esto, tan solo el 6% es parte del área marina protegida. Lo preocupante, a decir de Roberto Lombardi, gerente de proyectos de Freeing of the Sea, es que las reservas marinas ocupan un porcentaje aún menor. Apenas el 3% son reservas marinas, que tienen una gran protección de las actividades humanas. Es un porcentaje muy bajo. El porcentaje es muy bajo. Y lo otro es que hay que diferenciar en lo que está implementado y lo que solo es en papel. A nivel global estamos muy lejos de la meta de proteger el 30% de nuestros océanos. La primera reserva marina creada en el mundo fue la Gran Barrera y está situada en Australia. En el año de 1998 se creó la Reserva Marina de Galápagos, que era la segunda más grande del mundo. En la actualidad, ocupó el puesto 33. En los últimos 20 años ha habido un gran empuje para crear reservas marinas, sobre todo grandes. Las diferentes especies que habitan en el mar no conocen los límites de las áreas protegidas. Por ello, es deber de los gobiernos diseñar reservas que cubran el rango de un animal. Entonces, para animales que no son tan móviles, o corales, o peces de arrecife, sí una reserva marina puede abarcar toda su población. Para especies que son más móviles hay que ser más quirúrgicos, hay que entender más sus movimientos. Los gobiernos deben verificar que las reglas sean efectivas y que la burocracia ofrezca una protección que esté enmarcada en la legalidad y que la legislación sea un soporte para proteger las reservas. El 1 de noviembre, el gobierno de Ecuador anunció la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. La noticia fue difundida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Glasgow, Escocia. Expertos coinciden en que la medida ayudará a la conservación de animales en peligro de extinción. Sin embargo, el país aún está lejos de alcanzar la meta fijada para 2030 de proteger el 30% de nuestros océanos. Tenemos más noticias para ustedes. Antonio Vargas, expresidente de la Conalle, recobró su libertad. Vargas permanecía detenido en el centro carcelario de la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, desde hace cuatro meses por tráfico de tierras. La libertad de Vargas se produce 24 horas antes de un nuevo encuentro entre el gobierno y la Conalle. Antonio Vargas, expresidente de la Conalle, recobró su libertad por el decreto de indulto 246 emitido por el presidente Guillermo Lazo. Vargas permanecía detenido en el centro de rehabilitación de la ciudad de Macas por tráfico de tierras. Los días anteriores se tuvo un diálogo a través del bloque Pachacuti, pero no necesariamente fue tocado el tema del indulto. Más bien fue otros temas, más bien el resultado del indulto es en cuanto a que el compañero Antonio ha sido considerado por ser un dirigente histórico de lucha, incluso por su edad. Previo a la recuperación de su libertad, al centro carcelario llegaron exdirigentes de la organización indígena, como también familiares y amigos del beneficiario, quienes se refirieron a la liberación y negaron que este hecho sea parte de posibles acuerdos con el gobierno. El punto de quiebre de cualquier diálogo ha sido siempre en tema territorio, en tema del extractivismo, entonces en el diálogo pues tiene que ver resultados concretos, a corto, mediano y a largo plazo. Luego de una serie de diligencias que se debían cumplir para que el ex líder indígena quede libre, Vargas se pronunció en los exteriores del centro penitenciario y ratificó que lo conseguido es por el diálogo. Si ahora el gobierno está invitando al diálogo, tenemos que ir al diálogo, a conversar, y desde ahí podemos buscar la alternativa, dar un tiempo, decir, bueno, dar planteamientos, dar, como te digo, propuestas, y dar un tiempo para ver hasta dónde caminamos, si de ahí no camina, pues es otra alternativa, ¿no? La libertad de Antonio Vargas se da en medio del anunciado nuevo encuentro entre el gobierno y la Conalle, en la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Ahora les contamos que el bloque oficialista identificó a varios asambleístas de Pachacútic que tienen intenciones de acercarse al correísmo con el fin de destituir al presidente Lazo. Mientras tanto, se suma otro cuestionamiento al informe de Pandora. Se anuncian denuncias ante la Fiscalía desde el gobierno sobre una posible desestabilización. Se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. ¿Cuál es? Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. Lo que hacemos es utilizar las herramientas constitucionales y legales que están previstas en la ley y que a eso no se le puede llamar desestabilización. Pues el informe de Pandora sería el inicio de esto y estaría encabezado por el bloque de UNES, al que se le estaría acercando un grupo de asambleístas del movimiento indígena. Que hay al menos unos seis asambleístas de Pachacútic que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. Sin embargo, señalan que no son todos, pues el informe de la comisión no pudo comprobar nada. Y precisamente sobre eso, ya Edgar Quesada de Pachacútic señaló que el informe fue cambiado a última hora, pese a que votó a favor. Lo que se acordó es que sea el pleno de la asamblea quien decida con la información que le enviaba la comisión, porque no existe un solo documento que sustenta, que sustenta de manera fehaciente esa recomendación. Habla de la primera recomendación de destituir al presidente de la República, con lo que está de acuerdo Sofía Sánchez, quien se abstuvo en la votación del informe, pues dice que este tampoco tiene pruebas. No nos han corrido el traslado de la prueba, nos dijeron que han presentado un adjunto que es sumamente extenso con el informe ya a la presidenta de la Asamblea. Justamente hoy yo voy a solicitar por escrito que ese anexo nos hagan conocer para ver cuáles son las pruebas que argumentan este informe tan extenso de 241. Ya el PSC ha mencionado que no apoyará el informe, mientras Izquierda Democrática espera que se aclaren estas denuncias. Creo que eso debería investigarse porque el pleno de la Asamblea Nacional no puede conocer un informe que se encuentre viciado. Por su lado, Pachacuti que acordó que el texto del informe debe cambiar y solo así lo van a apoyar. Nosotros vamos a aprobar el informe, pero con una recomendación de la bancada de Pachacuti, cual es de que el señor presidente asista a la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24. Ocho de la mañana con 59 minutos. Hoy es el día de las mujeres taxistas que elaboran ofreciendo el servicio de taxi seguro. Bueno, y ellas forman parte de una pequeña empresa donde solo conducen mujeres. Vamos a ver. Ellas son las taxistas, mujeres que descubrieron en el volante su pasión por trabajar. Blanca Salcedo, oriunda de la provincia de Santa Elena, era profesora. Emprendió en esta actividad. Tiene a su cargo a siete mujeres que forman parte de su equipo de choferes. Es una profesión que la hacemos, pero así, del alma, del corazón. No es por obligación de solamente adquirir el bien económico. Romper esquemas, porque es un trabajo de taxismo, siempre se dijo que era solo de hombre. Las taxistas tienen cinco años recorriendo las calles del puerto principal, ofreciendo el servicio de transporte, pero también. Yo le puse multiservicios, porque a veces nos llaman. Quiero que me compre esta en mi comisaría, para que lleve al hijo, que vaya a llevar al perrito, que acompañe a la abuelita. Hacemos todo tipo de servicios. Esta compañía solo toma pasajeros conocidos y referidos. Lo hacen así por temas de seguridad. De que usted, Catalina García, me llama. Si usted necesita un familiar o amigo, me refiere. Si no me da un nombre de referencia que conste en nuestro sistema de clientes, lamentablemente le decimos que no le podemos dar el servicio. Nosotros, como mujeres, tenemos mucha seguridad de saber a quién estamos llevando, y asimismo el cliente a quien transportamos tiene la seguridad de saber que nosotros ya somos de confianza. Aquí hay abuelas trabajando como taxistas. Ella es Jacqueline Guerra. Dejó de cambiar pañales y cuidar a sus nietas para ponerse manos al volante. Nosotras podemos. Y no hay excusa. Que no, que no conozco calle. No se preocupen. GPS lleva donde sea. Cada una de las taxistas tiene su historia de superación. Madres como Delia que con ese trabajo saca adelante a sus hijos. De esta manera nosotros podemos demostrar que nosotras, las mujeres, podemos hacer o desempeñar cualquier actividad, sin importar cuál sea. Lo importante aquí es trabajar y sacar adelante a nuestros hijos. Lo mismo Angélica Flores, una emprendedora que fue golpeada por la pandemia y ahora encontró en la conducción su fuente de dinero. Después de la pandemia yo tenía un negocio de distribución de chifres artesanales, que debido a eso bajó. Entonces me tocó buscar otro ingreso más de trabajo. Y como tenía el carro, pues decidí ingresar a las taxistas. Ellas, las taxistas, mujeres fuertes y valientes, que brindan seguridad y confort y mucha amabilidad, pues a las taxistas les encanta conversar. Así que van a tener mucho de qué hablar con ellas cuando tomen una de sus unidades. Y es que las mujeres vamos demostrando siempre que podemos romper con aquellos paradigmas o quizás con eso que creemos que está establecido. Que no somos buenas conductoras, que mujer al volante peligro constante. Nada. Ahí está la... Mire, mi cámara lo hace así. Yo le he visto a usted parquear y no digo lo mismo. Lo cierto es que hombres y mujeres tenemos que vivir en una sociedad donde haya igualdad de condiciones para los dos, que exista este derecho de trabajar en lo que nos gusta, en lo que podemos y en lo que queremos. Y lo vamos demostrando que podemos brindar también un buen servicio. Así que ya sabes, si le toca a una taxista, a conversar, largo. Bueno, y ahora arrancamos la información contándoles que a las 11 de la mañana los dirigentes indígenas tienen previsto llegar al Palacio de Gobierno en donde se reunirán por segunda vez con autoridades. Según el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, este encuentro será una expresión de la convicción democrática tanto del presidente Lazo como de su administración. Vamos nuevamente a mantener una jornada de diálogo con algunas de las organizaciones sociales que reiteradamente le están formulando al país algunos planteamientos que son materia de preocupación del gobierno y del pueblo en general. Conocemos los planteamientos, existen sobre el particular, incluso algunos avances en ciertas carteras de Estado y sobre otros temas relacionados, por ejemplo, al precio de los combustibles. Sin duda alguna, esto requiere de una reflexión más profunda. Es de esperarse que exista, por un lado, la voluntad de no solo quedarse en la discrepancia, sino de alcanzar acuerdos y por otra parte de también tener la predisposición para efectuar análisis de carácter técnico y no meramente político. Nueve de la mañana con tres minutos. La Corte Nacional de Justicia notificó la resolución que permitirá a la Procuraduría General del Estado continuar con la recuperación de activos del caso Sobornos. El Procurador General del Estado se pronunció al respecto. Vamos a continuar con el proceso de recuperación de activos de todos los casos de fuera de corte, particularmente el caso Sobornos. No crea nadie, no crea nadie que porque estoy amenazado con un juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados en el caso Sobornos, me han planteado un juicio político. No crea nadie que yo voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no lo voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga. Cambiamos de tema y les contamos que persisten las largas filas y las quejas de los usuarios en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito. Matriz Quito, desde el organismo señalan que el sistema aún no está 100% operativo. Nuevamente los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito Matriz Quito reporta larga fila de usuarios que entre gritos y empujones querían entrar a las instalaciones de la entidad pública para realizar diferentes trámites. Ulvio Calva es un usuario que viajó aproximadamente 8 horas desde Babaoyo, provincia de Los Ríos, por una actualización de datos que aún no ha podido realizar. Ya hace 15 días, digo que en 15 días estaba y no hay respuesta. Todo esto por el cambio de sistema, que no hay sistema y seguimos lo mismo. Pero este no es un caso aislado. Como Ulvio, son muchos los usuarios de esa entidad pública que madrugaron a hacer fila en busca de poder hacer un trámite y no pudieron cumplir con su objetivo. No puedo ingresar aquí, estoy haciendo ya dos horas la fila y no puedo pasar. Dicen que no hay sistema, que no se actualiza. Esto es una falta de respeto de la Agencia Nacional de Tránsito. Imagínense cómo está la cola dando la vuelta. Nos dan un turno desde las 7 de la mañana aquí haciendo cola. Desde esta semana, la Agencia Nacional de Tránsito volvió a abrir sus puertas al público luego de la manipulación que sufrieron en su sistema. Pero este sistema todavía no está restablecido al 100%. El sistema está operativo, no está operativo al 100%, pero sin embargo, en la mayoría de agencias a nivel nacional están restablecidos la mayoría de los servicios de atención ciudadana. Además, la autoridad señala que en lo que va de la semana se ha emitido más de 300 licencias de conducir. También argumentan que están trabajando en mejorar la atención al cliente. Estamos diseñando justamente esta reingeniería durante esta semana y esperamos a partir de la próxima semana poder ya suscitar en la ciudadanía una mejor percepción de la atención. El horario de atención en la ANT es de 8 a 17 horas 20 y no se descarta extender ese horario para brindar una mejor atención a la ciudadanía. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. El aeropuerto ubicado en la localidad de Cumbaraxa, en la provincia de Zamora, Chinchipe, está sin operar desde el año 2016. Según el gobernador de la provincia, la Dirección de Aviación Civil y el Ministerio de Transporte deben tomar medidas para rescatar la inversión hecha en esta infraestructura. Las instalaciones de la terminal aérea en la localidad de Cumbaraxa, provincia de Zamora, Chinchipe, se encuentran en medio de la maleza y se caen a pedazos. Su rehabilitación, según el dirigente de esa comunidad fronteriza, fue de varios millones de dólares. Se construyó hace aproximadamente como 6, 7 años y absolutamente ha sido abandonado. Se destruye el edificio solito. Una inversión de alrededor de 8 millones de dólares que lo hizo la compañía Hidalgo en convenio con obras públicas. La pista se encuentra sin operaciones, lo cual, según el gobernador en esta provincia, en el suroriente del país, mantiene a esta infraestructura a la deriva. La Dirección de Aviación Civil no se ha pronunciado, no dicen nada. Ojalá, algún momento tengamos que esperar que se pronuncien. De lo contrario, vamos a tener que ir a topar la puerta, dialogar con el Ministro de Obras Públicas, también para que nos ayuden. De acuerdo a información entregada por algunas autoridades en la provincia de Zamora, Chinchipe, la pista aérea de Cumbaraxa tiene aproximadamente 1.200 metros, pero no está operativa desde el año 2016. La competencia para su administración estaría a cargo del municipio de Zamora. Sin embargo, la falta de mantenimiento de la plataforma para aterrizaje, como sucede también con el edificio terminal, hace que hasta la fecha no se haya concretado un acuerdo entre esa entidad y el gobierno provincial de Zamora, Chinchipe, dependencia que aspira a recuperar su servicio. Ya transferimos, estamos esperando que el señor prefecto nos notifique para en su momento firmar algún documento más. Si tenemos que firmar, él nos tiene que indicar y punto. Pero hemos cumplido a cabalidad el pedido de la prefectura. Estoy a la espera de que el señor alcalde del cantón Zamora tome la decisión definitiva, reconstruya lo que está en este momento destruido en esa pista de ablación para que nos entregue en óptimas condiciones, porque conozco que todo está destruido en esta pista o al menos una gran parte de sus componentes, de su infraestructura. Y una vez que la tenga ya al día, ya con todo reestructurado, con todo reconstruido, nos puede entregar la pista de aviación para hacernos cargo nosotros como gobierno provincial. Por ahora, mientras las autoridades locales y la Dirección de Aviación Civil no busquen una manera para rescatar esta inversión, el aeropuerto de Comparazza podría quedar para la historia. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Wilson Cabrera, 24 horas. Y en otra información, falta poco, más de un mes, escuchen bien, un mes para las festividades de diciembre, ya se nos acabó el año, ya viene Navidad, fiestas de Quito también, y muchas personas desde el extranjero arriban a nuestro país. En este noticiero les queremos informar los requisitos que necesitan para ingresar. Para ello, nos trasladamos hasta el aeropuerto con Juan Miguel Rodríguez para darles toda la información que usted necesita para avisar a la gente que nos viene a visitar. Juan Miguel, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. En efecto, yo me encuentro en el aeropuerto Mariscal Antoni José de Sucre para contarles que aquí el aforo se amplió del 50 al 75%, según autorizó el COE Nacional. Para darnos un poco más de información, está junto a nosotros Luis Galárraga, gerente de comunicación de aquí. Por muy buenos días. ¿Se amplió el aforo? Efectivamente, en una resolución de los últimos 10 de octubre, el COE Nacional autorizó la ampliación de los aforos en los aeropuertos en las áreas públicas del 50% al 75% y en las áreas de embarque y de arribos del 50% al 100%. ¿Se mantienen las medidas de bioseguridad? Eso es muy importante aclarar. Esto no implica ningún tipo de relajamiento. Lo que significa simplemente es una ampliación de aforos, pero todas las medidas de bioseguridad y protección sanitaria deben seguirse observando de manera adecuada. El uso de la mascarilla, el control de temperatura al ingreso de la terminal con las cámaras térmicas que tenemos instaladas, también la distancia física en las áreas de fila y, por supuesto, la desinfección permanente de todas las áreas de tránsito de pasajeros utilizando para esto, pues, virucidas de amplio espectro que son los que se utilizan en la industria aeroportuaria. Gente, mis compañeras ya lo anunciaban y es diciembre, se viene un mes donde vienen muchos ecuatorianos desde Europa, desde Estados Unidos, desde Argentina, en su mayoría, para poderse reencontrar con sus familiares y poder pasar una noche buena, un fin de año. ¿Cuáles son los requisitos que ellos necesitan para poder ingresar al país? De acuerdo con la última resolución del COE al respecto, para ingresar al Ecuador se necesita una prueba PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas del ingreso al Ecuador o también se puede presentar el certificado o carnet de vacunación siempre que la persona ya haya completado las dosis de la vacuna respectiva y que hayan pasado 14 días después de la colocación de la última dosis. Esto es importante porque debe ya generarse la inmunización en la persona. ¿Qué pasa si alguno de estos viajeros decide o quiere viajar a las Islas Encantadas, Galápagos? Bueno, para viajar a las Islas Galápagos se exige el mismo tipo de requisito, ya sean ciudadanos extranjeros o ecuatorianos que deseen viajar a Galápagos, deben presentar así mismo la prueba PCR realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso a las islas o el certificado carnet de vacunación en el que conste que tiene las dosis completas y además llenar, por supuesto, el formulario de ingreso a Galápagos, que es un requisito que siempre existe. Tengo entendido que hay un requisito especial para las personas que vienen del país de la India. ¿Cuáles son? Efectivamente, las personas que hayan originado su viaje en la India o que hayan realizado algún tipo de conexión o transbordo en la India deben, además de presentar los requisitos señalados de prueba PCR certificada de vacunación, además realizar un aislamiento obligatorio de 10 días aquí en el Ecuador. Perfecto. Muchísimas gracias a Luis Galárraga, gerente de comunicación de equipo. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas que está por acá que va a realizar un viaje. Muy buenos días, mi señora. Estamos en vivo para el noticiero de Teleamazonas. ¿Hacia dónde viaja? No, yo no viajo. Está yéndose un sobrinito. Todavía están arreglando documentos allá. ¿Y su sobrino tiene todos los papeles en regla? Tenía todo en regla, pero ahora le están complicando, así que no le han validado una de las vacunas. Ah, ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Compañeras, amigos televidentes, ustedes ya vieron y ya escucharon a la autoridad. Esto es la información que nosotros le podemos tener a esta hora de la mañana desde el aeropuerto Mariscal Antonio José Sucre de Quito. Regresamos ustedes con estudios que tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Y qué bueno ir conociendo también todos estos requisitos que tenemos que cumplir y que tienen que cumplir aquellos que necesitan ingresar al país. Qué ganas de viajar, gerente de uno. Se te va a preguntar, ¿quieres viajar? Yo veo ahí el aeropuerto y digo... Me voy. Arreglo maleta. Vamos, a donde sea. Que así sea. Mejor a Machachi, más cerca. A Cumbaranza. No hay cómo. No hay cómo, no hay aeropuerto. El aeropuerto está, pero no está operativo. Nos vamos en bus. Nos vamos en bus. Que nada nos impide, entonces. Nada nos impide. Oye, tenemos que hablar de algo importante. La ministra de Educación ayer en una rueda de prensa ya dio algunas claves sobre las fechas en las que serían los eventuales retornos a clases y el retorno completo sería, y digo sería porque tiene que aprobarlo el COE, el 17 de enero del 2022. Y la gran preocupación de los padres de hoy, van a regresar. ¿Qué va a pasar? Pero sin que hayan aprendido mucho. Esa es la gran preocupación de muchos de nosotros los padres, de decir, ¿aprendieron o no aprendieron con esta educación virtual? ¿Tú qué crees? Yo creo que siempre se aprende algo. Incluso si es que no es por el lado del teléfono, los chicos aprendieron cosas de esta experiencia. Y eso hay que aprovecharlo. Tenemos un reportaje. Otro día termina para María Chachalo y junto a su hijo Samir regresan a casa. Este humilde pero cálido espacio reemplazó por un año y medio a los amplios patios de la escuela. Samir tiene su pupitre, los lápices y el celular, lo básico para aprender. ¿Pero aprendió? En este año está recibiendo una hora diario por tres días y dos horas por dos días. ¿Tú crees que eso es suficiente? Creo que no, porque él no pone atención a lo que está en la computadora. En esas escasas horas Samir se aburre. Prefiere ver caricaturas cuando la mamá no está pendiente de él o se recuesta sin que la profe se dé cuenta. María cree que su hijo no ha aprendido nada. Lo poco que sabe es porque hacemos esfuerzo aquí en casa, entre el papá y yo. La preocupación se repite, independientemente de la edad o el estrato social. A mi título o criterio personal no han aprendido lo que verdaderamente debieron haber aprendido para el grado que ella maneja. Entonces, como que sí, les está faltando muchísimo el volver a las aulas presencial. Pero para ellos que se duermen, porque yo he visto a mi nieta cuando se duerme, o veo que la maestra no está al tanto, no es... No. Es volver otra vez a las aulas. Yo he notado que desde antes nosotros aprendíamos mucho más, pero ahora ya casi lo mínimo. La ministra de Educación anunció ayer el plan de retorno presencial a las aulas y la fecha propuesta es del 17 de enero del próximo año. El ministerio priorizará cuatro áreas críticas donde se encuentre el rezago, la comprensión lectora, el pensamiento lógico-matemático, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la alfabetización informática o ciudadanía digital. Esas son las cuatro áreas de mayor fortaleza de los procesos de nivelación que se estarán llevando a cabo en todo el sistema educativo nacional a través de la priorización curricular y que también estarán insertas en los procesos de nivelación para estudiantes con rezago educativo severo. El rezago educativo existía mucho antes de la pandemia y los analistas educativos consideran que los defectos de este bache académico inevitablemente amplificarán los problemas sociales. Entendido que la pandemia lo que ha hecho es profundizar el rezago, también se ha encargado de profundizar la brecha. Pero quizás esa brecha no tiene que ser tan grande, si desde el ámbito educativo se convierte esta crisis en una oportunidad. Los niños que estuvieron un año y medio en casa aprendieron otras cosas que sin duda pueden ser útiles en la escuela también. Pensar que en la pandemia los niños no han aprendido nada es una apreciación un poco injusta, irreal. Puede ser que no hayan recibido contenidos del currículum, pero los aprendizajes son muros. Aprendizajes que incluso pueden venir de fuentes insospechadas como los videojuegos. Un niño jugando Minecraft adquiere una cantidad de conocimientos, de despuesas, de cálculo, de percepción espacial, de geometría, que después necesitan ser sistematizadas, digamos. Es una tarea gigante, aprovechar las carencias y convertirlas en aprendizajes, reconocer que hay mucho trabajo por delante y en ningún caso negarle el futuro a nadie, porque en este país necesitamos de todos. Tomás Chufardi, 24 horas. Bueno, la ministra dijo que es necesario que retornen a las clases presenciales, que es la única forma de cumplir las metas académicas. Así es. Y ese retorno a clases tiene que ser muy bien pensado. Es decir, hay chicos que van a venir con algunas carencias. Mucho rezago. Pero eso no significa que ellos se les tiene que decir no sirven. Hay que aprovechar, hay que aprovechar las ganas que tienen de volver a clases y de aprender. Además que los niños aprenden rápido. Así es. Es lo más importante. 9.22 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. La Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia con un voto salvado, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Turismo, mediante el cual nombró patrona del turismo nacional a la imagen de la Virgen del Cisne. El 31 de octubre del presente, la Corte Constitucional del Ecuador dio a conocer el fallo de la jueza Carla Andrade Quevedo, que retiraba el nombramiento de patrona del turismo nacional a la imagen de la Virgen del Cisne. En esta acción pública de inconstitucionalidad, se impugnaron dos disposiciones de este acuerdo ministerial. En el caso del primer artículo, la Corte nos ha dicho que esto es contrario a los artículos 1 y 3 de la Constitución de la República, que tienen que ver con la laicidad en un Estado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el artículo 2, la Corte Constitucional ha dicho que una procesión en razón de la Virgen del Cisne el 27 de septiembre no sería contrario a un Estado laico, ya que esto sería una medida para incentivar el turismo. De ninguna manera la Corte Constitucional está desconociendo la importancia que tiene la Virgen del Cisne principalmente para la religión católica. Lo único que hace es garantizar que las disposiciones que ha emitido el ministerio de turismo estén acordes con la Constitución de la República. Ante esto, la Iglesia Católica en Loja afirma por su parte que no se siente afectada ante esta resolución. La Iglesia nunca solicitó ese título para la Virgen del Cisne. Fueron los del Ministerio de Turismo, fueron quizá las cámaras de turismo las que presentaron y pidieron que se le ponga este título a la Virgen, porque viendo sobre todo la afluencia de personas, los cientos de miles de personas que vienen a la peregrinación... El representante del clérigo en Loja afirma además que no realizarán ninguna acción legal. Con decreto constitucionalmente o que le declaren no constitucional, pues la fe seguirá adelante porque trasciende cualquier otra cosa. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel... ¡Gracias!